No sé por qué te hice caso. Pero la pasamos bien. Habla por ti. Raúl, has vuelto a ser soltero. Yo todavía estoy casado. No por mucho tiempo. ¿Sabes? Pollo Gordo sería un mejor amigo que tú. Tampoco me insultes, ¿ah? Ese es el carro de Carlos Cabrera. ¿A las ocho y media de la mañana? Greisa a lo mejor se puso mal. O a lo mejor pasó ahí toda la noche. Félix, ¿sabes qué hace Carlos Cabrera en la casa de los González? El doctor Cabrera le trajo el desayuno a la Charito. Lo siento, señor Raúl. Mientes. No, no miento. Si no, ¿de dónde yo voy a sacar este pan con chicharrón tan riquísimo si no fuera por el tremendo desayunazo criollo que le trajo el doctor Cabrera a la señora Charo? ¿De dónde voy a sacar? ¡Ah! Así que la santa Charo no te cambió en una, Raúl. ¿No que no? Cállate, Miguel Ignacio. Charo sería incapaz de hacer algo así. Ese es Carlos Cabrera. Se mete por los palos. Carroñero oportunista. A mí me parece buena gente, pero me va a hacer engordar ya, Valtar. Claro. Se aprovechó que Charo está triste para hacerse el amigo bueno y consolador. Qué truco tan feo. No, Raúl. ¿Ah? Todos lo hemos hecho alguna vez. Llama para la casa. No, no, no. Esto no se va a quedar así. ¿Dónde tengo las llaves? Raúl, por tu bien, por favor. Yo olvíate. Charo te cambió. Vamos para la casa. ¿Me cambió? Voy a buscar las llaves. Pobre señor Raúl del Prato. Estaba y viento en el pasado. En cambio, este pan con chicharrón es mi presente. Amo. Gracias. Llámame soñador o como quieras, pero no sabes cuánto disfruto compartir con tu familia. A pesar de que no estamos pasando por un buen momento. Solo tienes que mirar adelante. Sé que es difícil, pero tú eres una mujer fuerte. Arregla tu problema y no mires atrás. Ay, Carlos. De solo pensar que tengo que volver a buscar un abogado y ver todos esos papeles horribles. Me parece una pesadilla. Me imagino. ¿Hablaste con Raúl? Sí. Bueno, nosotros no tenemos hijos en mis propiedades, así que supongo que todo será más fácil. Tanto mejor. Yo creo que Raúl es un hombre razonable y no va a querer al pelearse. Raúl es un hombre razonable. Raúl. No te metas, Charo. Esto es cosa de hombres. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco o qué? No pierdas el tiempo para atrasarme, ¿no? Carroñero. Apenas ves triste a Charo y vienes a hacerte el amiguito bueno. ¡Buitre! ¡No! ¡No, Gilberto! ¡No, Gilberto! No, no te preocupes. Solo te estabas defendiendo. He venido como un loco a golpear a Carlos. ¿Qué está pasando aquí? ¡No me toques! Mejor arranca, plantanazo, ¿ya? Joel, este hombre viene a tu casa a quedarse con tu mamá. ¿Cómo puedes decir eso? Yo solo quise ayudar. Yo solo quise arreglar las cosas y terminé pegándole. Echar un poco de hielo para Raúl. No te hagas el bueno conmigo. No te creo nada. Raúl, él es médico. Sí, yo creo que es mejor que te vayas a tu casa. Esta es mi casa. No, Raúl. Ya no. Nunca pensé que me cambiarías tan rápido. Jamás lo esperé de ti, Charo. Nos vamos un ratito y esto se convierte en un pandemonio. No sé qué decir, Charo. Yo, hijo... Tranquilo, no te sientas mal. No es culpa. Sé que Raúl lo había tomado mejor. Oye, ven. Sigue siendo un niño. Lamento mucho lo que pasó, Charito. No sabes lo mal que me siento. El que debería sentirse mal es Raúl. Ya no tiene ningún derecho sobre mí. Ay, pero yo lo golpeé. Yo lo golpeé, eso. No me lo voy a perdonar. Yo soy doctor, no debería hacer esas cosas. Estoy harta de sus niñerías, Carlos. Voy a acelerar los papeles del divorcio. Ya. Creo que va a ser lo mejor. Bueno, chao. Chao. Gracias por el desayuno. No, por favor. Félix, ¿pasa algo? No, no, nada, nada, nada. ¿Qué estás pensando? A mí no me pagan para pensar, señora Charo, con todo respeto. No puedo seguir así. Tengo que tener la mente positiva y pensar que Charo me va a perdonar. Eso es. Charo me va a perdonar y me va a pedir que volvamos. Yo merezco una oportunidad. Todo el mundo merece una oportunidad. Adelante. Raúl. Charo. Cris. No sabes lo bien que me hace verte. Lamento no poder decir lo mismo. Mejor los dejo para que conversen. Siéntate. Solo viene para traerte los papeles del divorcio. Necesito que lo firmes. No sabes lo que me hace. 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 Gracias por ver el video.